La Dirigencia Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, aprobó la creación de una comisión especial para atender las agresiones contra maestros michoacanos de parte de la disidencia. Es así que ante el clima de violencia y agresiones en Michoacán y Chiapas, el CENTE entra en defensa de sus agremiados que incluso han estado en riesgo sus vidas, según ha informado la dirigencia sindical. En lo que respecta a Michoacán, los miembros de la CENTE, bajo el liderazgo de Víctor Manuel Zavala Hurtado, han enrarecido el clima político sindical y han generado un clima de inseguridad para aquellos compañeros afines a la línea institucional, quienes incluso han sufrido constantes amenazas sin pasar por alto el vandalismo que han sufrido inmuebles del sindicato. Es por ello que el líder magisterial, Juan Díaz, determinó enviar de inmediato dicha comisión especial para atender los hechos violentos de la CENTE contra los maestros michoacanos. El dirigente nacional del CENTE pidió que el desempeño de la comisión se garantice la seguridad de los compañeros, la estabilidad de las secciones, la unidad y la no afectación de la operación regular del sistema educativo en estas entidades. Yasmin Ferreira, Respuesta.